Dubs TV, garantía en audio y video. ¡Suscríbete al canal! 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 Ha dicho que es hechicera, hechicera, triste Trata volviendo de sentir y despedir Ha dicho que es hechicera, hechicera, hechicera Para ocho apropiaciones Siempre, siempre, cada día Dios mío, Dios mío Este es su suceso Y aquí en caminata, Rusca, hay otra pasita Así Rusca Tú te pasita, tú te pasita Tú te pasita, tú te pasita Tú van a bailar Y buenas, buenas Hoy amanecimos, señorita Ricas, sabrosas, deliciosas Porque quiero Yo vengo, pero me beso, sí Tengo la tensión, Daniela Tengo la tensión, Daniela Las tengo, las tengo Y hago lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera Y soy sol Y soy sol Y soy sol Y ahora, no te podrás Jamás, no te podrás Jamás, no te podrás Jamás Ilusa 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 Musi o Prada Que rico Que rico Que rico estar en esa pieza de galvinaca Yo quiero saber dónde están los hinchas de Ruscaya ¿Dónde están las mujeres que quieren abrazar a Eversonco? Video profesional ¿Dónde están esas mujeres lindas que han venido a bailar con Ruscaya?